¡Ahora sí, vengan! ¡Se van a la espectacular Bolivia, señores! ¡Atacando, abrazando! ¡¿Y dónde está el cliente?! ¡¿Y dónde está el duro?! ¡Queremos verlos a todos con la mano a su amiga, apoyando, apoyando a la espectacular Bolivia! ¡Sí, señores! ¡Suena Bolivia y la espectacular Bolivia! ¡Atacando, abrazando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!